Bienvenido de nuevo. Durante el próximo minuto voy a bombardearte con un montón de consejos para novatos y no tan novatos. Que bien sienta descansar un poco, ¿verdad? ¿No lo entiendes todavía? Lo harás muy pronto, ya que al final del vídeo hay un truco para quedarte con la mayor información posible y que te sea de utilidad en tus partidas. ¿Ya sabes cuál es? Entonces, vas por el buen camino. ¡Empezamos! Apunta la cabeza, no te muevas al disparar de lejos, dispara de 3 en 3 balas, agáchate para tener menos recoil, no juegues con música. Calibra bien la sensibilidad de tu ratón, no uses la mira por defecto, ve andando cuando te acerques al enemigo. Saca el cuchillo para ir más rápido, guarda el cuchillo si puede haber enemigos, compra armas cuando podéis comprar todos, compra a tus aliados si tienes mucho más dinero, utiliza el chat de voz, mutea a los tóxicos, no discutas con tus compañeros, mira el radar a menudo, aprende a piquear sin morir, juega al reprag, aprende tácticas nuevas, en defensa campea hasta que pase algo, cambia de posición todas las rondas, avisa de posibles ruidos raros al equipo, no vayas como Rambo, extrafea un poco en duelos de AIM, compra a Bandalo Phantom, no le espectre a partir de la ronda 3, deja de jugar ranked con tus amigos, aprende de tus errores, calienta antes de empezar partida, aprendete bien 2 o 3 agentes distintos y si tienen lineups, invéntatelas también, descansa unas horas cuando pierdas 2 o 3 partidas seguidas o si estás ofuscado, y si pierdes, es tu culpa, mejora hijo de p***. Vale, ahora que te he bombardeado la cabeza, te voy a decir el truco para quedarte con la mayor información posible, pon en loop este vídeo mientras haces otras cosas, como jugar un DM o fregar los platos, si tienes dudas de alguno de los consejos, tengo vídeos de todo en este canal, por lo que mientras te suscribes o le das un like, déjame que te salude de nuevo y así descansas un poco.